Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Les recuerdo que deben de mandarme sus tareas en nuestra personal y de preferencia estar al día, chicos, para evitar que se atrasen. Hoy vamos a trabajar con la asignatura de ciencias naturales en el tema de componentes básicos del universo, cada uno de los elementos por los cuales está conformado nuestro universo. Y pues es importante que tú sepas de que la teoría más aceptada sobre el origen del universo es la conocida como la gran explosión, o sea el Big Bang, según la cual hace 15 millones de años se generó una gran explosión ocasionada por una enorme cantidad de energía contenida en un pequeño volumen de materia que se expandió en diferentes direcciones y que mediante un enfriamiento formó estrellas. Estas al agruparse dieron origen a las galaxias. Pues a partir de esto, de la gran explosión conocida como el Big Bang, es una teoría más aceptada de cómo se creó o se originó el universo. Entre las galaxias más conocidas está la Vía Láctea, que es aquella galaxia en donde sabemos que está nuestro sistema solar y quiero que observes esta presentación que elabore para que te quede un poco más claro cuáles son los componentes del universo. Te presento en primer lugar de los componentes básicos del universo a las galaxias que se clasifican por su forma en elípticas, irregulares y espirales. Aquí puedes ver la forma de las galaxias, que ahí está la galaxia espiral, la elíptica y la irregular, que no tiene forma. Y nos habla acerca de la Vía Láctea. ¿Qué es? Esta galaxia es donde reside el sistema solar, el cual está el planeta Tierra, como todas las galaxias, es un sistema masivo de estrellas. Normalmente se encuentran estrellas viejas o jóvenes, nubes de gas y polvo del cual se forman nuestras estrellas. Y bien, ¿qué forma tendrá esta galaxia, la Vía Láctea, a cuál le ves parecido? ¿Una espiral, elíptica o irregular? Las galaxias se clasifican por su forma, ya mencionamos, espiral, elíptica e irregular. Y también existen las constelaciones, que son grupos de estrellas que forman figuras como esta de la Osa Mayor. ¿Qué te parece? Son esas formaciones de estrellas y que forman figuras. Así como esta que hay de la Osa Mayor, hay otras constelaciones. Además, hay estrellas que brillan por sus gigantescas reacciones nucleares. Entonces, comienzan con una luz roja, la puedes apreciar, oscura, y después se mueven hacia el estado superior, que es en el que está nuestro Sol. Nuestro Sol, que es una estrella que brilla con luz propia. Bien, otros cuerpos en el Universo son los planetas que giran en torno a una estrella y poseen suficiente masa para que su fuerza de gravedad genere un cuerpo esférico. Y ahí están los planetas. Te indico que primero el que aparece es el Sol. Y los planetas giran alrededor de él. Ya viste Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son los planetas. Ojo, eso es de nuestro Sistema Solar. Además, se localizan los satélites, que son astros que giran alrededor de los planetas. Y el satélite natural de la Tierra está ahí a un lado. ¿Qué puedes observar? ¿Cuál será? Es la Luna. Este es nuestro satélite natural. También se identifican los asteroides. Son objetos rocosos de muy diversos tamaños que orbitan en torno a la estrella. Y ahí están los asteroides, esas rocas. Y también tenemos a los cometas. Los cometas son compuestos de rocas con mucha agua u otros elementos volátiles que con el acercamiento de una estrella y el aumento de temperatura, la parte de la masa del cometa se evapora y es arrastrada por el vento solar, creando una larga cola que ahí se aprecia de material brillante. Ese es un cometa. Y ahora, vamos a ver la diferencia entre, observa, cometa, asteroide, meteoro y meteorito. Un cometa es un trozo de roca de hielo procedente del exterior del sistema solar, amenudo acompañado por una coma y una cola. Es el que habíamos mencionado, es el que está compuesto de agua y que se va deteriorando. El asteroide. Roca en órbita, generalmente entre Marte y Júpiter, a veces los asteroides logran rebotar hacia la Tierra. Un asteroide llega a medir hasta más de 50 metros. Este es uno de los más peligrosos. El asteroide es una roca espacial que es más grande que un grano de polvo, pero más pequeño que un asteroide. Si se golpea con la Tierra, es entonces un meteorito. Si este meteoroide llega a tocar, a entrar a la Tierra, es un meteorito. Meteoro es un radio de luz que se ve cuando una roca espacial entra en la atmósfera y se quema. También es conocido como, la que hemos visto en los cielos, la estrella fugaz. Y el meteorito. Si un meteorito no se quema totalmente, al trozo de roca espacial que aterriza en la Tierra se le llama un meteorito. Que ya habíamos visto, se deriva de los meteoros. Y bien, esta es la diferencia de cada uno. Bien, chicos, ya pudiste observar cómo está conformado nuestro universo. Ahora, en el libro guía me vas a trabajar la páginas 340 y 341. Ahí aparecen unas imágenes en el primer ejercicio, donde vas a tener que escribir si las galaxias son elíptica, irregular o espiral. Que ya te he presentado en lo anterior. Y ahí tú identificas cuál es cuál. El ejercicio 2 dice, identifica cada astro que aparece, utiliza las palabras del recuadro. Y aparece el recuadro azul que dice, galaxia, planeta, cometa, constelación, satélite natural y estrella. Y ahí vas a tener tú que ordenarlo. El ejercicio 3 dice, relaciona con líneas el astro y una de sus características. Bien, pues ya se han mencionado anteriormente. Y así vas a buscar. Bien, chicos, espero que haya quedado claro el tema y hayan comprendido cada uno de los componentes básicos del universo. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.